La Costa Blanca ha registrado el mejor dato de ocupación hotelera desde que Osbeck confecciona este indicador. Y es que la primera quincena de agosto ha batido todos los récords de clientes alojados en establecimientos hoteleros de la Costa Blanca y la ocupación ha sido del 91,2%, lo que significa un crecimiento de 3,9 puntos respecto a 2014. El conjunto de la provincia de Alicante, sumando y ponderando los datos de ocupación hotelera de Benidorm, también resulta el mejor dato histórico con un 92,5% de media y un crecimiento de 2 puntos respecto a la primera quincena de agosto. Los buenos datos se han extendido por los diferentes puntos turísticos de la Costa Blanca, superando todos ellos el 90% de ocupación. La mejor ocupación ha tenido lugar en Finestrad con el 96% y un crecimiento de casi 3 puntos. El mayor crecimiento se ha dado en la zona de Alicante Sur con una media del 91,9% y un crecimiento de 10,8 puntos. Otros municipios relevantes han sido Calpe con una ocupación media del 91,8% y la Alfas del Pi con una ocupación del 90,4% y un crecimiento de 6,3 puntos.